hola gente hoy les traigo un vídeo donde probaremos la tarjeta gráfica msi 1060 de 6 gigas espero que les guste esta es la configuración de mi pc acá podemos ver información de la tarjeta gráfica y la versión del driver usado comencemos y 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 ¡Gracias! 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 En esas montañas viven Eli y su milicia de Whitetail. Están muy armados y desconfían de los forasteros. Son de los míos. Pero Eli lleva días sin dar señales de vida. Imagino que ya están en guerra con Jacob Seed. La única que se ha puesto en contacto conmigo es mi sobrina, Jess. Dije que la secta ha convertido la cerrería en un campo de prisioneros. Deberías empezar por ahí. En ese momento lo se siente. ¡Gracias! 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 ¡ En el momento en el momento en la llegada! ¡Van día! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No me crees, espera cruzarte con algunos de esos junkies arrastrados. Los de la secta los llaman ángeles, pero te destrozarán a las primeras de cambio. No, 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 no. Sí, lástima que lo estemos mandando todo a la mierda. Lo necesitaba. Es lo mejor que puedo hacer para relajarme. ¡Venga! ¡Vamos, pichito! ¡Qué maravilla de paisaje! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!